Esto espero que mi hija no lo vea y si lo ve que lo vea grande, dijo la actriz venezolana este jueves en una entrevista con Carlos Ejiam para el programa En Casa con Telemundo. Ahora que se acerca la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos, Daniela Navarro, quien fuera una de las concursantes más polémicas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, habló como nunca de su faceta como mamá soltera este jueves en una entrevista con Carlos Ejiam para el programa En Casa con Telemundo, que se transmite a las 2 pm, hora del este. Lo más complicado para mí es continuar la historia de papás felices, se sinceró la actriz venezolana. Vengo de una crianza maravillosa, de una mamá soltera que me enseñó cómo hacerlo. Entonces lo difícil o complicado lo disimulamos con una sonrisa para que ella no se dé cuenta. ¿La niña sí tiene contacto con su padre habitual? ¿Ella sigue hablando con él? Le preguntó el conductor puertorriqueño. El contacto no existe, reconoció Daniela, pero no porque yo no quiera, no porque yo le ponga una condición económica ni muchísimo menos, nada. Pero muchas veces hay hombres que si no eres pareja no es papá y esto espero que mi hija no lo vea y si lo ve que lo vea grande. La ex habitante de la casa más famosa de la televisión hispana aseveró que le maquilla la realidad a su hija de lo que está sucediendo con su padre para evitar que sufra. Le repito notas de voz, mira, papi está pendiente de ti, papi esto, papi lo otro, pero la realidad es que no es y quizá yo lo estoy haciendo mal. Quizá yo me convertí en una mentirosa para no ver a mi hija sufrir, pero no me importa. Dijo, ¿te hubiese gustado que fuese distinto? Quiso saber el presentador, me encantaría que fuese distinto, que él entienda que el amor que yo siento por él simplemente se transformó como el padre de mi hija y que en su vida, él puede imaginar que yo lo vaya a condicionar o que le vaya a poner precio, para nada. Yo lo único que quiero es que seamos papás de Uviella, dejó claro Daniela. Lo que sí marcha a las mil maravillas es su noviazgo con el actor argentino Nacho Quezano, de quien se enamoró mientras concursaba el año pasado en el exitoso reality show de Telemundo. Va súper bien. Todo va bien, gracias a Dios, comentó al respecto.